El dueto cubano Gente de Zona y el cantante de vallenato Silvestre Down Goat unieron sus estilos para lanzar el nuevo sencillo titulado El Mentiroso, protagonizado por personajes que se encuentran en situaciones comprometedoras. Estos talentosos artistas cantan todas las típicas excusas masculinas con un toque de ironía y buen humor, de acuerdo con un comunicado. Con un ritmo alegre y brillantes arreglos de acordeón, El Mentiroso es una canción para amenizar cualquier fiesta o reunión, tanto los chicos quienes no saben lo despistados que son al mentir, como sus parejas quienes han escuchado todo tipo de pretextos ridículos. Se identificarán con este tema, añadió la fuente. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.